...de legislación y de fraternidad en la comunidad de Quibes San Marcos. Entonces vamos a iniciar con nuestras actividades, dando un fuerte aplauso a San Marquitos, verdad patrono de nuestra comunidad. A nombre de las personas que están al frente de esas actividades del Padre Mario y su servidor, pues vamos a iniciar esas actividades culturales y recreativas en honor a San Marcos. Vamos a dar un fuerte aplauso a la Escuela de Taekwondo Jardines, que nos va a acompañar para hacer una exhibición con estos pequeños que han preparado algunos ejercicios para invitarnos también en el ejercicio del deporte. Los recibimos con un fuerte aplauso. Venimos de la Escuela de Jardines de Taekwondo. Soy la profesora Anaís Santiago Gómez, cinta negra, segunda edad, y a mi lado mi hermano, compañero profesor, Juan José Santiago Gómez, cinta negra, tercera edad. Muy buenas tardes a todos. Les daré la bienvenida a los aquí presentes de esta demostración de artes marciales, la Escuela de Taekwondo de Jardines de San Marcos, Buistoco, y en especial al séptimo regidor de Chalco, el contador público, José Luis Aboy, de Chabariel, que por motivos de fuerza mayor no está aquí presente con nosotros. Gracias a su gran empeño por apoyar estas actividades y sabedor de que en esencia la práctica de una actividad deportiva en el desarrollo de un ser humano, hoy 25 de abril, celebrando las fiestas de nuestro patrón del pueblo San Marcos Evangelista, y gracias al Padre Abel Fernando López Silva y al Padre Mario Manuel, a él, al apoyarnos a fomentar el deporte entre los niños y jóvenes, hace de ellos unas mejores personas, tanto en sus hogares como hacia su comunidad, alejándolos de las drogadicciones y de otros vicios, le damos las gracias a todos los presentes y al séptimo regidor que por motivos no está aquí con nosotros, y un fuerte aplauso a los niños que nos van a hacer una demostración. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Aquí está el Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!